I don't wanna be your lover, tengo negocios que hacer Big star supernova, soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your lover, tengo negocios que hacer Big star supernova, soy el paraíso hecho mujer Una gata mala boca de dulce de leche, mamacita la mafiosa jefa de la noche Shake, shake y mueve el bombón, una pobre diabla como don Suman, tengo un flow zarpado, soy como un crimen organizado Yo lidero una combi selecta, una cara y una mente perfecta Nene yo manejo bien de lotería, vuelo caro y vuelo en el avión de la jet set La rapera de la música latina, la que puso y la que pone de moda tu closet Independente, irracional, tengo un ceiling que te tiene tan loca It's just a thing that I'm in material, cuando me ves caminar se coloca I don't wanna be your lover Baby, I'm a supernova I don't wanna be your lover, tengo negocios que hacer Big star supernova, soy el paraíso hecho mujer Las uñas largas a filar, una figura excepcional Sangre divina, doy mala espina, calambre a los que tiran La mejor carne importada de Argentina Shakey, 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 se van los billetes Estuve preparado que me llegan en paquete Las reinas tienen que cumplir lo que prometen Tengo gusto claro, no me malinterpreten I don't wanna be all over Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be all over Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be all over Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be all over Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Una gata mala boca de dulce de leche Mamacita la mafiosa jefa de la noche Shakey, shakey, mueve el bombón Una pobre diablo como Don Tengo un flow zarpado Soy como un crimen organizado Yo le entero una combi selecta Una cara y una mente perfecta Nene, yo manejo bien de lotería Vuelo caro y vuelo en el avión de la jet set La rapera de la música latina La que puso y la que pone de moda tu closet Independiente, irracional Tengo un feeling que se tiene tan loca It's just a thing that I'm in material Cuando me ve caminar se coloca I don't wanna be your lover Baby, I'm a supernova I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Las uñas largas a filar Una figura excepcional Sangre divina Doy mal a la espina Calambre a los que tiran La mejor carne importada de Argentina Shakey, 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 shakey Que se van los billetes Estuve preparado que me llegan en paquete La reina tienen que cumplir lo que prometen Tengo gusto claro, no me malinterpreten I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your lover I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Una gata mala boca de dulce de leche Mamacita, la mafiosa jefa de la noche Shakey, shakey, mueve el bombón Una pobre diabla como don Su man, tengo un flow zarpado Soy como un crimen organizado Yo le interro una combi selecta Una cara y una mente perfecta Nene, yo manejo bien de lotería Vuelo caro y vuelo en el avión de la jet set La rapera de la música latina La que puse y la que pone de moda tu closet Independiente, irracional Tengo un ceiling que te tiene tan loca Es just a thing that I'm in material Cuando me ve caminar se coloca I don't wanna be your lover Baby, I'm a supernova I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Las uñas largas afilas Una figura excepcional Sangre divina Doy malepina Calambre a los que tiran La mejor carne importada de Argentina Shakey, 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 shakey Y se van los bichetes Están muy preparados que me llegan en paquete Las reinas tienen que cumplir lo que prometen Tengo gusto claro y no me malinterpreten I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Una gata mala boca de dulce de leche Mamacita la mafiosa jefa de la noche Shakey, shakey, mueve el bombón Una pobre diabla como don Suman, tengo un flow zarpado Soy como un crimen organizado Yo le entero una combi selecta Una cara y una mente perfecta Nene, yo manejo bien de lotería Vuelo caro y vuelo en el avión de la jet set La rapera de la música latina La que puso y la que pone de moda tu closet Irreferente, irracional Tengo un feeling que te tiene tan loca It's just a thing that I'm in material Cuando me ve caminar se coloca I don't wanna be your lover Baby, I'm a supernova I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso de tu mujer Las uñas largas afilas Una figura excepcional Sangre divina Doy mala espina Calambre a los que tiran La mejor carne importada de Argentina Shakey, 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 shakey Y se van los billetes Están muy preparados que me llegan en paquete Con la reina tienen que cumplir lo que prometen Tengo gustos claros, no me malinterpreten I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso de tu mujer I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso de tu mujer I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso de tu mujer I don't wanna be your lover I don't wanna be your lover Tengo negocio que hacer Big star, supernova Soy el paraíso de tu mujer Una gata mala boca de dulce de leche Mamacita la mafiosa jefa de la noche Shake, shake, shake y mueve el bombón Una pobre diabla como modón Tengo un flow zarpado Soy como un crimen organizado Yo le entero una combi selecta Una cara y una mente perfecta Nene, yo manejo bien de lotería Vuelo caro y vuelo en el avión de la jet set La rapera de la música latina La que puse y la que pone de moda tu closet Irreferente, irracional Tengo un ceiling que te tiene tan loca It's just a thing that I'm in material Cuando me ves caminar se coloca I don't wanna be your lover Baby, I'm a supernova I don't wanna be your lover Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso de tu mujer Las uñas largas afilas Una figura excepcional Sangre divina Doy mala espina Calambre a los que tiran La mejor carne importada de Argentina Shake, 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 shake Llevamos el billete Estos muy preparados Que me llegan en paquete Las reinas tienen que cumplir lo que prometen Tengo gustos claros No me malinterpreten I don't wanna be your lover Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your lover Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Soy el paraíso hecho mujer Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your loba Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Una gata mala boca de dulce de leche Mamacita, la mafiosa jefa de la noche Shake, shake y mueve el bombón Una pobre diablo como Don Suman, tengo un flow zarpado Soy como un crimen organizado Yo lidero una combi selecta Una cara y una mente perfecta Nene, yo manejo bien de lotería Vuelo caro y vuelo en el avión de la jet set La rapera de la música latina La que puso y la que pone de moda tu closet Irreferente, irracional Tengo un feeling que te tiene tan loca It's just a thing that I'm in material Cuando me ve caminar se coloca I don't wanna be your loba Baby Baby, I'm a supernova I don't wanna be your loba Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Las uñas largas afilas Una figura excepcional Sangre divina Sangre divina Doy malespina Calambre a los que tiran La mejor carne importada de Argentina Shakey, 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 shakey Y se van los billetes Estoy preparado que me llegan en paquete Con la herrina tienen que cumplir lo que prometen Tengo gusto claro, no me malinterpreten I don't wanna be your loba I don't wanna be your loba Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your loba Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your loba Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your loba Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Una gata mala boca de dulce de leche Mamacita, la mafiosa jefa de la noche Shakey, shakey, mueve el bombón Una pobre diablo como Don Suman, tengo un flow zarpado Soy como un crimen organizado Yo lidero una combi selecta Una cara y una mente perfecta Nene, yo manejo bien de lotería Vuelo caro y vuelo en el avión de la jet set La rapera de la música latina La que puse y la que pone de moda tu closet Irreferente, irracional Tengo un feeling que te tiene tan loca It's just a thing that I'm in material Cuando me ve caminar se coloca I don't wanna be your loba Baby, I'm a supernova I don't wanna be your loba Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso de tu mujer Las uñas largas a filas Una figura excepcional Sangre divina Doy mal a la espina Calambre a los que tiran La mejor carne importada de Argentina Shakey, 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 shakey Pretend I don't wanna be your loba Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso de tu mujer I don't wanna be your loba Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso de tu mujer Tengo negocios que hacer 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 Big star, supernova Soy el paraíso de tu mujer I don't wanna be your loba Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso de tu mujer la club, supernova Y el paraíso de tu mujer Tengo un paraíso de tu mujer Tengo tu mujer Tengo un paraíso de tu mujer Tengo maravilloso Supernova, I don't wanna be Europa Tengo negocios que hacer, pizza supernova Soy el paraíso hecho mujer Las uñas largas a filar Una figura excepcional Sangre divina, doy malepina Calambre a los que tiran La mejor carne importada de Argentina Shakey, 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 que se van los billetes Estuve preparado que me llegan en paquete Las reinas tienen que cumplir lo que prometen Tengo gusto claro, no me malinterpreten I don't wanna be Europa Tengo negocios que hacer, pizza supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be Europa Tengo negocios que hacer, pizza supernova Soy el paraíso hecho mujer Tengo negocios que hacer, pizza supernova Tengo negocios que hacer, pizza supernova Soy el paraíso hecho mujer Irreperente, irracional Tengo un cilinco que te tiene tan loca Ella se dicta a mi material Cuando me ve caminar se coloca No te preocupas de su consumo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.